producciones gonzález fotografía y vídeo hacemos de tu evento algo totalmente diferente ya que te ofrecemos sesión fotográfica previa a tu evento grabación de videoclip musicalizado todo esto y más lo proyectamos el día de tu evento en pantalla gigante también te regalamos un póster de bienvenida en tu recepción somos tu mejor opción ya que filmamos tu evento con tres videocámaras de alta definición así como grabamos escenas detrás de cámaras en las prácticas hacemos entrevistas y mucho más llámanos al 707 775 1929 y pregunta por nuestros paquetes o visita nuestra página en facebook producciones gonzález santa rosa california también visítanos en youtube producciones adrián gonzález no lo pienses más llámanos i